Queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo, de un amigo salvado. Queda un pisor encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río, cuando un amigo se va, una estrella se ha cañido, la que ilumina y ilumina. Gracias.